Yo soy un usuario de Rankia bastante habitual, uso mucho los foros, leo mucho las noticias y demás, o sea que pues es muy guay, es un placer estar aquí, así que gracias por la invitación. Y luego también el tema que me han dejado escoger para la charla de hoy pues me gusta mucho, me hace mucha ilusión porque un poco yo pues cuando estaba estudiando y un poco en la época que empecé a trabajar pues no conocía nada de esto del mundo de los hedge funds, me sonaba pero no lo conocía con mucho detalle y recuerdo pues nada una tarde que estuve leyendo un libro que luego os contaré cuál es, que cuenta un poco toda la historia de este mundo y que fue donde yo tuve ahí mi epifanía y donde dije me parece interesante este mundo, quiero dedicarme a él. Entonces bueno un poco mi idea con esta charla de hoy no es tanto que entendáis perfectamente la industria y que se lo podáis contar luego a vuestros padres, vuestros amigos, sino un poco picaros el gusanillo, que os pique el gusanillo por entender un poco cómo funciona y que luego lo investiguéis por vuestra cuenta para ver si realmente os parece tan interesante y tan chulo como me lo pareció a mí en su momento. Es un poco es un poco el objetivo de hoy. Vamos a hacer media hora de charla, sé que es la última de los tres días, o sea que entiendo que estaréis todos bastante cansados, pero bueno seguro que salen cosillas interesantes y luego hacemos un turno de preguntas al final. Entonces ya me han hecho la presentación, o sea que tampoco lo voy a repetir mucho, solo comentaros que yo uso bastante Twitter, que me podéis seguir por si queréis preguntarme cualquier cosa en el futuro, veréis, queréis ver un poco lo que voy colgando y demás, que es Freecast Fruit to Equity que lo veis ahí y luego que bueno tengo un podcast también pues sobre carreras profesionales, sobre orientación profesional que también podéis seguir a través de YouTube o Spotify, que lo tenéis ahí, Mentis Project y nada más, o sea por último incidir que últimamente también y un poco aprovechando el contexto del evento de Rankia que es un evento pues para orientaros profesionalmente, para daros información, para que toméis decisiones sobre vuestra carrera, pues comentaros que eso, que yo también tengo trabajo en mi tiempo libre en Mentis Network, que es ese iconito que veis ahí a la derecha y que un poco la idea que tenemos es eso, aportar información a la gente, no solo del mundo financiero, también de todo tipo de mundos profesionales, pues para que la gente vaya un poco descubriendo cuál es su camino y en función de eso pues vaya moviéndose ahí. Creemos un poco algo que yo sufrí mucho en la universidad pues es que, sobre todo yo que fui en una universidad pública, pues que hay muy poca información sobre el mundo profesional, vas a clase, estudias, haces exámenes, pero nadie te cuenta un poco qué trayectorias hay y qué oportunidades laborales hay y cuáles son los pros y contras de cada una y las trayectorias más habituales a largo plazo de cada una y un poco lo que intentamos resolver en Mentis es eso, aportar información para que luego toméis las decisiones que queráis tomar, hacer un máster, empezar a trabajar, iros fuera de España, lo que cada uno considere, pero con información, ¿vale? Eso sobre mí, ¿vale? Pero vamos ya a la charla, ¿no? Entonces, hoy vamos a hablar de Hedge Funds, pero antes de hablar de Hedge Funds en concreto, ¿vale? Me gustaría un poco situarlos, ¿vale? Es decir, cuando hablamos de Hedge Funds, ¿de qué estamos hablando? Y cuando hablamos de Hedge Funds, estamos hablando de un activo alternativo, ¿vale? Y el primer problema es cómo se define esto de los activos alternativos. Y hay un par de formas de definirlo al final, qué es un activo alternativo. La primera es un poco por exclusión, ¿no? Es decir, se podría decir que un activo alternativo es cualquier cosa, ¿vale? Que no sea una posición larga y líquida en un activo tradicional, ¿vale? ¿Qué me quiero decir con esto? Primero, ¿cuáles son los activos tradicionales? Pues comúnmente los activos tradicionales se consideran los equities, es decir, las acciones, el fixed income, ¿no? Que es la renta fija, que pueden ser bonos, o préstamos. Bueno, puede haber más cosas, pero sobre todo bonos y préstamos. Y luego el cash, ¿no? Es decir, el dinero. Entonces, se podría definir los activos alternativos como cualquier tipo de inversión que no sea una posición larga, es decir, una posición en la que compras uno de estos dos asset classes tradicionales, de estos tres asset classes tradicionales que pongo aquí. O sea, que sea una posición que no sea de compra o que sea de compra, pero no sea líquida. Es decir, que no cotice en un mercado organizado, como pueden ser las acciones o los bonos tradicionales, y que por lo tanto no tengan la liquidez, no te permita comprar, vender de una forma tan fácil. Eso es un poco una definición como muy general, ¿no? Pero claro, al ser una definición muy general, pues bajo esa definición cabrían muchas cosas que luego en la industria no se consideran activos alternativos per se. O sea, por poner un ejemplo tonto, o sea, yo qué sé, si compraras un cromo de una colección, lo tuvieras en tu casa y lo guardaras para cuando se revalorizara en el futuro venderlo, eso no dejaría de ser una inversión alternativa bajo esta definición, en el sentido de que no cumple estas características que estaba mencionando. Pero al final, pues, joder, no es un tipo de activo alternativo que sea suficientemente grande en tamaño de mercado, que tenga inversores profesionales suficiente, un número suficiente de inversores profesionales, entonces no hay técnicas de valoración. Es un poco, pues, un ejemplo que bajo esa definición entraría, pero que realmente no es a lo que nos referimos cuando en la industria hablamos de activos alternativos. Entonces, a mí la definición, o otra forma de verlo, es un poco definir los activos alternativos que son institutional quality, ¿vale? ¿Qué queremos decir con institutional quality? Queremos decir que son activos alternativos en el que los inversores institucionales invierten o están expuestos a ello, pues, de manera más o menos normal, ¿no? Es decir, es habitual ver inversores institucionales, como pueden ser fondos de pensiones o fundaciones o endowments de universidades americanas invirtiendo en este tipo de activos, ¿no? Esa es un poco la definición de activo alternativo institucional, ¿no? Y un poco dentro de estos activos alternativos institucionales, pues, tenemos cuatro grandes tipos, ¿no? Y, de nuevo, las definiciones aquí son un poco... no son exactas, ¿no? Hay grises, ¿vale? Pero uso esta división de cuatro tipos porque es un poco la división que usa el CAIA, ¿vale? ¿Qué es el CAIA? El CAIA es una institución internacional que básicamente es como no la que regula, sino la que va investigando y la que va generando conocimiento en el ámbito de los activos alternativos. Es un poco como el CFA, ¿vale? Que vosotros, seguro, o muchos de vosotros y vosotras lo conoceréis, pero para activos alternativos. El CAIA se llama Charter Alternatives Investmentales, básicamente para preparar a potenciales analistas en el mundo de los alternativos. Y el CAIA, la definición o la clasificación que hace son estas cuatro, ¿no? Activos reales, real assets, los que hay cuatro tipos, ¿vale? Tienes real estate, es decir, inversión inmobiliaria, infraestructura, recursos naturales y commodities, ¿vale? Luego, si queréis, me podéis preguntar lo que queráis de esto, pero, bueno, yo creo que son bastante self-explanatory, ¿no? Estas cuatro categorías dentro de real assets. Quizá lo que es un poco más raro es lo de natural resources y aquí podemos comentar un poco, si queréis, pero uno de los tipos activos que podría entrar aquí, pues, son cosas como bosques, por ejemplo, que puede haber bosques privados en los que inversores inviertan. Lo que se llama en inglés farmland, que no dejan de ser, pues, no sé cómo llamarlo, pero como huertas, ¿no? Gigantescas de producción industrial, ¿vale? Que también es algo en lo que se está empezando a invertir de manera profesional, porque al final, si os fijan, no dejan de ser un activo donde tú compras el terreno, inviertes en la plantación, etcétera, y al final, pues, vendes un poco los productos que van creciendo ahí, ¿no? Pero, bueno, eso es, luego me podéis preguntar si lo queréis, pero por no enreírnos o por no pararnos mucho en esta parte. Luego tenemos un segundo grupo, que es private equity, que aquí se meten por lo menos cuatro cosas, ¿vale? Los fondos buyout, que se suelen llamar, que básicamente, pues, un poco lo que se entiende el private equity tradicional, ¿vale? Es decir, fondos que invierten en compañías ya maduras con la idea de quedarse con ellas, operarlas, generar el valor y venderlas en el futuro. Venture capital, que es un poco el mismo concepto, pero, bueno, no es el mismo concepto, de hecho, es bastante distinto. Básicamente es inversión también en empresas privadas, pero que están en unas fases más iniciales de desarrollo, por así decirlo, y no se toman normalmente o casi nunca participaciones mayoritarias en ellas, ¿vale? Si no son participaciones minoritarias un poco para ayudar al emprendedor de sacarla adelante. Y luego tenemos dos otras criticaciones relacionadas con la deuda. Una es el private credit y otra es el distress debt, que básicamente es un poco lo mismo, invertir en deuda privada, es decir, en deuda que no cotiza en los mercados tradicionales, pero que el private credit se suele considerar que es inversión en compañías que son, o sea, que funcionan, ¿vale? Que no tienen problemas, ¿vale? Sino que son compañías que, oye, simplemente levantan deuda como fuente de financiación, pero que siguen operando de manera normal, donde no hay riesgo de quiebra, por lo menos en el momento de la inversión, luego ya según va a gastar el tiempo puede que sí. Y luego la deuda distrés, que es este mismo concepto, invertir en deuda privada, pero en compañías con problemas, ¿vale? Aquí hay muchísima tela que contar en cuanto a distrés debt, de hecho, yo es un poco a lo que me dedico, pero bueno, si queréis me podéis preguntar lo que queréis luego, pero no nos enrollaremos mucho aquí y ya vamos al producto que venimos a hablar hoy. Luego hay un tercer grupo pequeño, antes de ir al headshot, que es el tema de los productos estructurados, que este es un mundo bastante complejo, probablemente a muchos os suenen las siglas, pero no sepáis muy bien cómo funciona, es un tema bastante complejo, ¿vale? Pero básicamente son los tipos de activos que tienen un subyacente, ¿vale? Es decir, poseen como un activo o están expuestos a un activo concreto y luego ese subyacente genera un valor que se reparte de manera estructurada entre distintos inversores. Es decir, el producto estructurado es como un intermediario entre el activo subyacente en el que se invierte y luego los inversores que tienen el producto estructurado. Esta definición es también bastante generalista y bastante poco precisa, pero bueno, luego si queréis me podéis preguntar lo que queráis, pero básicamente es por decir, productos que mezclan activos subyacentes y generan una serie de cash flows y de valor que reparten como de manera distinta entre los inversores, ¿vale? Y luego por último, los hedge funds, que es de lo que vamos a hablar hoy, que es pues el tipo de activo alternativo en el que yo trabajo desde hace dos años y medio, que me uní a Taconic, para ser exactos, bueno, luego os contaré qué tipo de fondos somos en Taconic, ¿vale? Pero vamos a hablar un poco del mundo hedge fund, ¿vale? Bueno, perdón, antes simplemente por daros dos pinceladas para que le hagáis un poco de claro cómo de grande es el mercado de los activos alternativos. Aquí veis que, bueno, esto es fuente todo de una compañía que se llama Prekin, ¿vale? Que es un poco como la compañía que recoge todos los datos del mundo de las inversiones alternativas, ¿vale? Y un poco veis aquí que las estimaciones que ellos hacen es que en el mundo hay unos 13 trillones de activos bajo gestión que se consideran alternativos, ¿vale? Aquí dos puntos. Trillones, nos referimos a trillones americanos, ¿vale? Que sabéis que los trillones europeos y los trillones americanos no son lo mismo. Los trillones americanos es un millón de millones, ¿vale? Es decir, 12 ceros. Y un trillón europeo, no sé ni cómo se dice, pero tiene 18 ceros, ¿vale? O sea, que no los confundamos. Para que os hagáis una idea, la deuda pública española del Estado español es 1.4 o 1.5, ya cada vez ya va subiendo, por lo tanto, igual ya estamos hasta en 1.6, de trillones americanos, ¿vale? Es decir, lo que sería comparable aquí. Es decir, de nuevo, porque en estos números grandes la gente, yo el primero, se pierde, ¿vale? Pero el tamaño de la industria de activos alternativos es más o menos 10 veces el volumen total de la deuda pública española, ¿vale? Más o menos. Y luego, otra cosa a tener en cuenta. Estos 13.3 trillones, que se espera que sean 23 trillones en el año 2026, porque es una industria que está creciendo mucho, solo tienen en cuenta lo que pongo aquí arriba, close end funds, ¿vale? ¿Qué son los close end funds? Esto también, no nos vamos a meter tampoco la definición muy técnica, pero básicamente son fondos de inversión donde levantan capital, tienen una serie de participaciones X en el día 1 y luego no se emiten más participaciones de manera recurrente. Es decir, un fondo de private equity es un fondo close end, ¿por qué? Porque el día que levanta el dinero, emite una serie de participaciones, los inversores las compran y luego no se emiten participaciones cada día si quieren entrar nuevos inversores. Los nuevos inversores pueden entrar, pero a alguien les tiene que vender su participación. Esto es lo contrario a los fondos tradicionales, donde probablemente muchos invertís, donde tú, por ejemplo, no quiero hacer publicidad de ningún fondo en concreto, pero no quiero hacer publicidad de ningún fondo, pero básicamente tú si quieres invertir en un fondo que ves ahí en Rankia, en el foro de Rankia, ves, oye, mira, este fondo va bien, comenta que ha hecho más que este año, voy a invertir, tú vas al fondo, metes 1.000 euros o 100 euros, lo que tengas de ahorros, y te emiten una acción y tú entras en el fondo, pero nadie te está vendiendo esa acción, nadie tiene que salir de ese fondo para que puedas entrar tú, ¿vale? Eso es un open end fund. Aquí nos hablamos solo de close end funds. Y digo esto porque si fijáis aquí los datos que tenemos aquí, sorprende lo poco que hay de activos bajo gestión en real estate, dirías a priori, joder, inmobiliario, o sea, tiene que ser enorme el sector. Pero de nuevo, solo tenemos en cuenta los fondos que son close end, ¿vale? No cuentas las hocinis españolas o las compañías o las compañías cotizadas que en su balance tienen pisos o tienen fábricas o cualquier tipo de activos inmobiliarios comerciales, como pueden ser centros comerciales, hoteles, no se tienen en cuenta. Solo los close end fund. Es decir, si hiciéramos realmente el tamaño real del sector real estate, pues serían trillones. Solo real estate, ¿vale? Probablemente, no tengo el dato concreto, pero probablemente hasta más de 13 trillones fuera solo real estate. Bueno, probablemente no seguro, ¿vale? Pero simplemente para que tengáis una idea y luego lo grande que es cada uno de los activos alternativos, ¿vale? Aquí veis el private equity, private equity y luego los crecimientos que espera. Yo creo que esto también es interesante para ver un poco qué opciones profesionales, ¿vale? Tenéis o podéis tener, porque siempre hay más opciones, pues, en los sectores que crecen, básicamente. O sea, que echarle un ojo a estos crecimientos y investigar un poco los sectores que más crecen porque es, pues, donde siempre hay más oportunidades, ¿no? Entonces, esto sobre activos alternativos. Vamos a ir ya con el tema, con el mundo hedge fund, ¿vale? El primer problema con los hedge fund es que es muy difícil definirlo, ¿vale? Porque normalmente un poco la gente piensa que hedge fund es un estilo de inversión cuando en la realidad, y lo vamos a ver ahora, hay decenas de estilos de inversión dentro de un hedge fund. Entonces, al final, la forma de decir un hedge fund, pues, aquí es lo que, esta es la definición que tiene el CAIA, ¿vale? Que es un poco lo que os comentaba, esta institución que es un poco como el rule setter, ¿no? Del mundo de alternativos. Y básicamente aquí lo que te quiere decir esta definición es, oye, es un vehículo de inversión que como está altamente desregulado, es decir, no tiene un regulador de encima que le impide hacer cosas o le obliga a hacer otras, puede encontrar oportunidades de inversión que no están al alcance de los vehículos más regulados, ¿vale? Ese es un poco el concepto de decir un vehículo de inversión desregulado. Y como está desregulado, tiene mucha flexibilidad para hacer todo tipo de inversiones, ¿vale? Ese es un poco, yo creo, el concepto que nos tenemos que quedar con hedge. Luego, en cada geografía y en cada sistema legal, pues se estructura de una manera u otra, en Estados Unidos es una forma, en Europa es de otras, pero no nos vamos a entrar ahí. Pero básicamente vehículo desregulado con mucha flexibilidad para invertir en lo que quieras. Esto fue un poco mi epifanía en su momento, ¿no? De decir, joder, a mí me gusta la inversión, pero no es que me guste invertir en equities o en real estate o en startups. Es que a mí me gusta la inversión como concepto, es decir, poner el dinero en algo que dentro de 10 años o de 5 años va a valer más, ¿vale? Y va a valer más ajustado por el riesgo que estoy tomando por esa decisión. Entonces, a mí es cuando, de verdad, dije, qué interesante es este mundo de los hedge funds que, de verdad, no hay límites en cuanto a opciones de invertir. Simplemente tienes que encontrar cosas que, por lo que pagas por ellas hoy, es menos de lo que va a valer en el futuro. Y dentro de ahí tienes total flexibilidad, ¿vale? Y luego hay otras dos características que yo creo que también, bueno, que la tercera está ligada con esta primera, pero la segunda es algo también la estructura de comisiones, ¿vale? Que es algo muy característico de los hedge funds, luego vamos a hablar de ella. ¿Por qué es muy característica? Porque una parte muy importante de las comisiones de los hedge funds están linkadas a su rentabilidad, es decir, a su performance. ¿Sabéis? Que los fondos, los mutual funds, los fondos tradicionales donde todos invertimos, pues, o cobran una comisión de gestión. Algunos, pero muy pocos tienen una comisión por rentabilidad, pero en general es solo por gestión. Aquí la idea es totalmente la contraria, es decir, también cobran comisión por gestión, pero sobre todo una parte muy importante de sus ventas o de su facturación como fondo es las comisiones de performance, ¿vale? Y hay algo que se dice muy típico, ¿no? De los hedge funds y es que las comisiones, se suele decir, es la expresión de 220, ¿vale? Te cobro un 2% por los activos que gestiono y un 20% sobre la rentabilidad que le hago, ¿vale? A tus ahorros, que luego vamos a ver exactamente cómo se calcula, ¿vale? Y luego, pues, dentro de lo que comentábamos antes de la de regulación, pues, ¿qué significa esto en cuanto a alternativas de inversión? Pues, que pueden invertir tanto en activos cotizados como en activos privados, pueden usar derivados no solo para cobertura, sino para también tomar exposición a activos, pueden usar apalancamiento financiero, ¿vale? ¿Cómo se usa apalancamiento financiero? Pues, básicamente, vas a un banco, vas al departamento de un banco de inversión, que normalmente suele ser el departamento que se llama Prime Brokerage, que básicamente dan leverage y otros servicios a hedge funds y te permite, pues, apalancar tu posición, si crees que tiene sentido para el tipo de trade que quieres hacer. Luego, también pueden tomar posiciones largas y cortas, es decir, pueden comprar acciones, pero también ponerse corto, que sabéis que es ganar dinero a pesar de que la acción, o sea, quiere decir, ponerse corto es apostar a que una acción o un activo cualquiera va a caer de valor y, por lo tanto, tú te beneficias si cae, ¿vale? Y, básicamente, lo que haces es le pides prestada la acción o el bono a alguien que lo tenga, lo pides prestado, lo vendes, esperas que cae y cuando cae lo recompras y se lo devuelves y ahí es donde ganas tu dinero, que es una parte muy importante de los hedge funds, de la estrategia de los hedge funds. Tampoco tiene requisitos de diversificación en general y que esto es la clave de verdad de los hedge funds, su objetivo es generar alfa, ¿vale? Luego me podéis preguntar en las preguntas con detalle qué es esto de alfa, pero por resumirlo de una manera muy imprecisa es, básicamente, generar retornos por encima del que te correspondía por los riesgos que estás asumiendo. O dicho de una manera muy simplificada, ¿cuál es la versión más simplificada de este concepto de alfa? Batir al mercado, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Que sacas más rentabilidad que el mercado, o sea, que estás expuesto al mercado, pero sacas más rentabilidad que la media de mercado, ¿vale? Es decir, estás asumiendo un riesgo de mercado, pero en vez de sacarlo un 10%, como es lo que ha hecho el S&P, por ejemplo, X año, le sacas un 12, un 14. Es muchísimo más complejo que esto, pero este es el concepto. Luego, si queréis, lo podemos discutir, ¿vale? Entonces, eso en cuanto un poco a la introducción a hedge funds. Un par de puntos interesantes sobre su historia. El primer hedge fund se montó en el año 49, ¿vale? Por un tío que se llama Alfred Wilson Jones, que es un tío muy curioso, buscará la Wikipedia porque tiene una historia acojonante, una historia personal, y que en el momento que la montó era un reportero de Fortune, de la revista Fortune. Es un tío que era australiano, era reportero de Fortune, pero no escribía ni de finanzas. Escribía de otras cosas. Y un poco, haciendo un artículo sobre finanzas, pues descubrió un poco análisis y técnicas de mercado y un poco de inversión. Y dijo, oye, ¿por qué no creo un producto que me permita invertir, pero que me permita también apostar a que el mercado cae? ¿Vale? ¿Y por qué hacía esto? Porque le decía, joder, yo quiero invertir en empresas que son buenas y quiero no invertir o quiero apostar a que empresas malas van a caer y no quiero tener exposición al mercado. Al final, si tú eres un fondo que solo puedes comprar acciones, pues vale, puedes comprar unas concretas o puedes comprar unas concretas y el resto tenerlo en cash, pero realmente estás expuesto a mercado. Es decir, si el mercado sube o el mercado cae, es difícil protegerte ante esos vaivenes de mercado. ¿Vale? Pudiendo hacer posiciones cortas y posiciones largas y usando derivados para hechear tus posiciones, es decir, para usar coberturas, puedes generar rentabilidades reduciendo tu exposición al mercado. Y ahí es donde entra el alfa que comentábamos antes. ¿Vale? Entonces, esto es un poco la historia y yo creo que estos son dos gráficos interesantes porque veis un poco, el gráfico de abajo a la izquierda, veis un poco en azul la cantidad de fondos de hedge funds que se han lanzado en el mundo durante los últimos años. ¿Vale? Veis que, pues eso, ha crecido cada vez se lanzan más, por lo menos hasta los años 2000-2012. Ahora, últimamente, se lanzan menos. ¿Vale? También el siguiente gráfico explica por qué. Y luego veis también el número de liquidación, es decir, fondos no solo que se crea, sino también que se destruye. Gente que da malos resultados y que al final, pues la gente retira el dinero y tienen que cerrar. ¿No? Y veis que el volumen, el número neto de hedge funds en activo, pues veis que está en torno a los 18.000, más o menos. Y veis que lleva 3 o 4 años, más o menos, plano, ¿no? ¿Y por qué lleva plano? Pues porque al final lo que estamos viendo en la industria es que a pesar de que el número de activos bajo gestión vaya creciendo, estamos en 4 trillones, ¿vale? Trillones, americanos, acordados. Se está concentrando cada vez más, ¿no? Los grandes players cada vez tienen un volumen mayor de sus activos. Veis aquí los gráficos a la izquierda. El gráfico a la izquierda básicamente dice el número de hedge funds que hay por tamaño, ¿vale? Y veis que el número 1, que es el azul, que es casi la mitad, son hedge funds que tienen menos de 100 millones bajo gestión. Es decir, la mitad de estos 18.000 hedge funds que tenemos en el gráfico, la mitad tienen menos de 100 millones bajo gestión, ¿vale? Y luego el siguiente, el naranja, pues es entre 100 y 250 millones, el gris entre 250 y 500, ¿vale? Eso yo creo que está claro, ¿no? Pero ahora vamos a ver este mismo gráfico en vez de por número de hedge funds por activos bajo gestión. Y veis que el cuadro o que el gráfico cambia totalmente. Es decir, que a pesar de que los fondos, que es el verde, mayores de 5 billions son poquísimos, ¿vale? En número de fondos tienen la mayoría de los activos, porque los activos están muy concentrados en los players más grandes. Por ejemplo, mi fondo, Taconic, tenemos 9 billions bajo gestión. Es decir, estaríamos en este punto verde, ¿vale? Es decir, no hay muchas firmas de este tamaño, hay muy pocas, pero concentramos la mayoría de los activos, ¿vale? Esto es algo muy importante a tener en cuenta. Luego podemos discutir por qué la escala es una ventaja para estos fondos. Entonces, esto es un poco los mayores fondos de inversión, los mayores hedge funds ahora mismo por volumen de activos. Veis un poco los nombres, ¿por qué os suene? Bridgewater, AQR, MAN, Renaissance, que nunca sé cómo su pronuncia, pero es un fondo, Renaissance Technologies, que es un fondo quant. Entonces, estos son los players principales, ¿vale? Los más grandes. Y luego abajo quería enseñaros los hedge fund managers más conocidos, ¿vale? Porque, ¿por qué quería enseñaroslo? Porque todos tienen una historia bastante curiosa y quiero contarosla muy brevemente para que luego investiguéis por vuestra cuenta si os interesa el tema. El primero es Steve Cohen, ¿vale? El primero de la izquierda, ese señor que algo de ahí. Steve Cohen montó un hedge fund que se llama SAC Capital, que se llamaba SAC Capital, y luego se metió en problemas con el regulador americano, con la SEC, porque supuestamente hacía insider trading, es decir, operaba con información privada. Entonces, cerraron ese fondo y ahora abrió un family office donde gestiona, sobre todo, su dinero. Ahora creo que lo puede abrir ya también a inversores externos que se llama Point 72, ¿vale? Point 72. ¿Y por qué me parece curioso contar aquí lo de Cohen? Para que luego investiguéis por vuestra cuenta. Porque Cohen es la persona en la que se inspiró la serie Billions, que es la serie que yo no sé si está en Netflix o en HBO, que es una serie muy chula sobre hedge funds, y se inspiró en él. O sea, que os lo recomiendo por si os interesa el mundillo, que la veáis y que está inspirada en él. El segundo hombre, ese que está un pelín más abajo, es Ray Dalio, que es el fundador de Bridgewater, que veis en la tabla que es el hedge fund más grande del mundo por activo de gestión. Este señor, yo creo, dos cosas curiosas para que busquéis. Primero, que tiene dos libros, sobre todo uno bastante conocido, que se llama Principles, donde habla un poco sobre su vida y sus principios de management y de gestor, ¿vale? Que yo creo que está bastante guay y tiene bastantes cosas interesantes. Y luego es muy conocido por la cultura de Bridgewater. La cultura de Bridgewater es una cultura que ellos mismas la denominan radical transparency, ¿vale? ¿Y eso qué es? Pues eso incluye unas cosas. Por ejemplo, todos los meetings, todas las reuniones, ya sean personales o grupales de la reunión, se graban y todos los empleados tienen acceso a ellos. Cada empleado tiene una baseball, lo que ellos llaman baseball card, donde básicamente les evalúan en una serie de características como capacidad de trabajo, creatividad, bueno, una serie de características que ellos valoran. Y todo el mundo, cada día, puntúa a toda la gente de la firma con la que interactúa. Y todo esto es público. Es decir, tú sabes quién te ha puntuado a ti y todo el mundo puede ver tu carta de béisbol con las cosas que eres bueno, la que eres malo, etcétera. Y eso es una de las cosas, pues, de la cultura, que es una cultura muy dura, ¿vale? Que hay veces ha funcionado bien, por lo menos en este momento, pero que es una cultura donde mucha gente no podría trabajar. Imagínate que todo el mundo supiera lo que haces bien y que haces mal y las reviews que te hacen tus compañeros. O sea, durísimo. El tercer hombre que veis ahí con las manos cruzadas es John Paulson, que es el tío que más ganó con la crisis supreme 2008, ¿vale? Apostando a que el mercado inmobiliario americano se iba a caer, ¿vale? Sale en un libro que se llama Big Short, que es un libro de Michael Lewis que os recomiendo a todos. No sale en la película de Big Short, es decir, nadie de los actores de la película de Big Short está representado a John Paulson, está representando a otros inversores, pero sí sale en el libro, ¿no? Y ganó muchísimo dinero. Desde entonces no le ha ido demasiado bien. Bueno, en 2010 también tuvo un buen año, pero, por ejemplo, ahora en Londres acaba de cerrar su hedgehog en la oficina de Londres porque no le va demasiado bien. Abajo tenéis a Bill Ackman de Pershing Square Capital, ¿vale? Que es un tío que de verdad debéis seguir porque es una persona súper, súper interesante y tiene muchas inversiones muy polémicas y, bueno, ahora, por ejemplo, invirtió en Netflix hace dos meses. Netflix presentó resultados, cayó y vendió toda la posición. Se hizo mucho en las noticias ahora por eso, pero también tiene batallas con empresas constantemente. Ahora, bueno, ahora está más relajado últimamente, pero, bueno, es un personaje que, para que sigáis, ¿vale? Bill Ackman, Pershing Square. Carl Lycan es otro inversor también conocido por ser, ¿cómo decirlo?, muy duro con las empresas que adquiere. Tiene un famoso vídeo hablando de cómo una vez compró una empresa y echó inmediatamente a 12 pisos de empleados al día siguiente o al mes de haberla comprado. Y es una persona bastante agresiva en el sentido con las declaraciones que tiene, un tío que es interesante siempre escuchar. Carl Lycan, de Ican Enterprises. Y los dos últimos, los dos últimos, la persona abajo es Ken Griffin, ¿vale? Que es Citadel, que es un hedge fund súper exitoso, un multi-manager también con parte Quant y que es, bueno, uno de los que mejor está performeando este año, básicamente. Y también muy conocido por, bueno, por todo el lío que tuvo con Robinhood. Conocéis la aplicación de Robinhood, está para tradear, que es tan famoso durante la pandemia. Os recomiendo que sigáis la historia cita del Robinhood porque ahí entenderéis un poco cómo funciona también todo el mundo del market making y estas cosas un poco internas del mercado, que a muchos os puede interesar. Y luego, por último, si no me equivoco, que siempre se me olvida el nombre, Chase Coleman, que es el fundador y el, por favor, el manager Tiger Global, que es un fondo que se hizo muy famoso ahora porque no solo invierte en equity cotizadas, también tiene un venture capital muy conocido que está invirtiendo una cantidad de dinero salvaje en empresas de tecnología en los últimos 3, 4 años. Ahora parece que se ha frenado un poco y que también tiene una historia muy chula que si podéis leer sobre Tiger Global, os recomiendo, ¿vale? Me quedan 5 minutos, ¿vale? O 10. Entonces, voy a contar un poco lo que os decía al principio, ¿no? De, oye, los hedge funds es una estructura legal, ¿vale? Desregulada, pero no es un estilo de inversión. Y de hecho, dentro del mundo hedge fund hay muchísimos estilos de inversión distintos. Y de nuevo, el CAIA hace esta división de 4 grandes grupos, ¿vale? Que ahora os cuento un poco la división de equity, es decir, todos los hedge funds que invierten, sobre todo en acciones, ¿vale? Y pueden ser long short, es decir, fondos que invierten tanto posibilidades largas como posibilidades cortas y que a veces tienen más exposición al mercado, otras menos, dependiendo un poco de cómo vean el mercado en general. Market neutral, que básicamente lo que hacen estos fondos, y nuestro fondo va un poco también por ahí, aunque no hacemos solo equity, es básicamente tener tantas posiciones largas como cortas, no tanto en cuanto a número ni en cuanto a activos, sino en cuanto a beta mercado, es decir, a exposición al mercado, para que las posiciones largas se compensen con las cortas y teóricamente, da igual que el mercado suba, que baje, tu rentabilidad va a depender de cómo de bueno seas eligiendo las empresas, ¿vale? Es decir, si no tienes exposición al mercado y compras las que suben más que el mercado y vendes las que bajan más que el mercado, vas a poder tener rentabilidad positiva sin que el mercado te importe si se mueve hacia arriba o hacia abajo, ¿vale? Esto tiene bastante complejidad, pero bueno, para que os quede con la idea, para que investigas por supuesto. Y luego short selling, que básicamente son, pues depende, hay varios tipos, pero pueden ser fondos que solo tengan posiciones cortas, es decir, que solo inviertan en compañías que creen que van a caer, ¿vale? El fondo más conocido aquí, que creo que no le está yendo muy bien últimamente, es Químicos Associates, ¿vale? Para que lo quiera investigar. Luego tienes los fondos de vendriven, ¿vale? Que es un poco lo que somos nosotros en Taconic y que es un poco, nosotros invertimos en compañías, pero en compañías que están en una situación un poco rara, que hay situación especial, que no es simplemente comprar una acción o un bono y esperar que suba o que baje, sino que algo está pasando en la compañía que añade complejidad a la situación. Dentro de esto tienes tres grupos, ¿vale? Activistas, es decir, fondos que compran porcentajes muy relevantes de las compañías e intentan meterse en el board of directors para intentar cambiar cómo funcionan las cosas. Tenemos un ejemplo claro de hace poco, que es Elon Musk. Elon Musk compró un 9, me parece, un 10% y quería, y se comentó que iba a entrar en el board of directors de Twitter para intentar modificar un poco la estrategia de Twitter, ¿no? Al final va a comprarla entera, pero eso sería un típico caso de activismo, ¿vale? Luego tienes merger arbitrage, merger arbitrage, ¿vale? Y puedo usar también el ejemplo de Twitter para explicar un poco cómo funciona. Y es que, pues, cuando Elon Musk pone una oferta por Twitter de 44 billions, esos 44 billions se traduce en un precio de la acción X, no recuerdo cuál era, y si el precio de la acción está en 47 dólares y el precio de la oferta está en 54, pues lo normal es que ese precio se vaya rápidamente, cercano al precio de la oferta, ¿no? Y hay un poco donde entran rápidamente los Fetch on Event Driven, merger arbitrage en este caso, a intentar ganar ese spread, ¿no? De nuevo, esto tiene mucha complejidad porque luego una vez que se anuncia en deal hay una serie de aprobaciones regulatorias que puede hacer que se rompa. Bueno, luego, si queréis, me preguntáis de esto. Es que realmente hablar de hedge funds es que daría para dar 10 horas, o no, más o 20, pero bueno, luego me preguntáis. Y luego distrés, que es un poco lo que hacemos más nosotros, que es, oye, vemos compañías que tienen problemas y que intentamos invertir en ellas para reflotarlas. Ese es un poco el resumen. Luego los otros dos, no me da tiempo comentar los otros dos, luego si queréis lo hablamos, relative value es básicamente, de nuevo, tipos de inversión donde juegas con dos o tres activos, ¿vale? Que están correlacionados entre sí. De nuevo, esto es una simplicación muy burda, ¿vale? Pero que están correlacionados entre sí o que deberían estar correlacionados entre sí, o bien por evolución histórica o bien por fundamentales de la compañía a la que pertenece y que crees que por alguna razón no están priceados de manera relativa, de manera correcta. Es decir, ejemplo clásico, un bono de una compañía que es deuda está cotidiendo a 30 céntimos sobre 100, que es su valor de par, sin embargo el precio de la acción no ha caído, prácticamente nada. Entonces, ¿cómo puede ser que el bono haya caído tanto y la acción no? Pues hay claramente un arbitraje de que si la empresa va bien, el bono va a subir mucho y la acción no va a subir tanto porque es muy alto y si la empresa va mal, básicamente al revés, ¿no? Entonces, un poco intentas jugar con esa diferencia de valor relativo y que esperas que el mercado acabe corrigiendo a medio plazo, ¿vale? Y luego vuelvo al macro, si queréis me podéis preguntar, pero básicamente es tener unas tesis de inversión macroeconómicas e intentar jugarlas a través de activos como futuros, como índices, como, sí, por ejemplo, un trade de índice. Tú imagínate que crees que la economía europea va muy mal y que las empresas van a quebrar muchas en el futuro y que el mercado todavía no está reflejando eso. Pues, ¿cómo puedes invertir en eso? Pues, por ejemplo, compras un índice de CDS sobre empresas europeas. Los CDS sabéis que son credit for source, que son aseguramientos por si las empresas quiebran, ¿vale? Entonces, ese precio del aseguramiento Q sube cuando las empresas están en riesgo de quebrar. Por lo tanto, si piensas que van a quebrar, lo he dicho mal antes, tendrías que vender. Básicamente, o sea, es que los CDS es un poco lío, pero básicamente cuando el CDS sube, quiere decir que el riesgo de quiebra sube. Por lo tanto, tienes que apostar a lo contrario. Si crees que va a haber riesgo de quiebra, lo que te interesa es que suba el precio del CDS. Entonces, juegas con el índice, ¿vale? Y te posiciones en el índice para apostar a eso. O, por ejemplo, si quieres comprar índices de economías nacionales, tú piensas que la economía de Vietnam va a ir como un tiro los próximos 10 años e inviertes en la economía vietnamita a través de índices o a través de futuros o a través de su divisa, ¿vale? A través de currencies, que también se puede invertir. Pero bueno, eso es un poco el concepto general. Y luego, por penúltimo, el tema de las FIS. Pensé que iba a tener más tiempo para contarlo, os lo voy a contar de manera muy resumida. Al final, básicamente, lo que tienes aquí es que, lo que decíamos antes, normalmente se cobra un 2% por los activos bajo gestión y luego hasta un 20% de la rentabilidad que sacas, ¿vale? Entonces, es que no tengo tiempo para contarlo todo, pero básicamente, para que os hagáis una idea, vamos a coger el año 3 que veis en la tabla de arriba, ¿vale? ¿Cómo funcionaría estas FIS? Y luego vais a entender por qué os digo esto de las FIS, ¿vale? Y por qué quiero que lo entendáis ahora para el ejemplo que os voy a dar luego. Cogeros el año 3 de la tabla de arriba. Haces una rentabilidad bruta del 20%, ¿vale? Ese 20% hay que restarle el 2% que cobras de management fee, ¿vale? Que lo veis ahí en la columna cuarta. Y luego tienes que restarle el 20% del 20%, que el 20% del 20% es 1.6. ¿Veis que en la columna que veis 3.6 lo que está haciendo es sumar el 2% de fee que te cobra por activos bajo gestión más el 1.6% que te cobra por la rentabilidad, que es el 20% del 20%. Perdón, lo he explicado mal. Este 3.6% es el 20% del 20%, ¿vale? Y entonces, si te sumas todo esto, ves que tienes unas FIS de 5.6. Es decir, que una rentabilidad bruta del 20% se convierte, después de todas las FIS que se lleva al fondo, del 14,4%, ¿vale? Que es un poco lo que veis ahí. ¿Esto qué hace? Que cuando los fondos crecen mucho y tienen rentabilidades muy altas, el dinero que ganan los equipos gestores es una absoluta salvajada, ¿vale? Por eso querías contaroslo, porque luego os voy a poner unos ejemplos que veis ahí a la derecha que son los hedge fund managers más ricos del mundo. Es decir, fijaos no solo en el net worth que aparece en cada uno de ellos, que es un poco su patrimonio, sino también en cómo cambia de un año a otro. Cogeros, por ejemplo, Ray Dalio. Ray Dalio, en el año 2020, tenía un net worth de 16.9 billions y en el 2021, que es la segunda fila, tenía 20. Es decir, había ganado 3.1 billions de salario, por así decirlo, solo en un año, ¿no? De nuevo, porque tiene unos fondos gigantescos que con unas management gains gigantescas que hacen buenas rentabilidades con una cantidad de capital gigantesca y que, por lo tanto, hace que tenga unas comisiones acumuladas enormes. Y unas comisiones acumuladas enormes que se reparten entre no tanta gente, porque, como vemos ahora, no hace falta tanta gente para gestionar un hedge fund. Depende un poco del estilo de inversión. Hay el estilo de inversión que son más intensivos en capital humano, no en capital humano, en horas de trabajo y otros menos, pero que, en general, es un negocio con mucho operating leverage. Es decir, que con recursos más o menos fijos puedes generar mucho dinero y generar muchas revenues, ¿vale? Luego, perdón que he ido tan rápido por esto, luego me preguntáis lo que queráis, ¿vale? Y luego, para terminar, dos casos llamativos para que los investiguéis luego por vuestra cuenta, que a mí me gusta mucho la anécdota. A mí me gustan mucho las anécdotas cuando estudio algún tema, pero no son las que luego me acuerdo. Entonces, la primera es, ¿cuál es el hedge fund más exitoso de la historia? Y aquí, cuando haces la pregunta en cualquier otro ámbito, siempre suele haber división de opiniones. Unos dicen que uno, otros dicen que otro, como inversores, como futbolistas, como políticos, como todo, ¿no? Pero en este caso no hay ninguna duda cuál es el hedge fund más exitoso del mundo y todo el mundo va a estar de acuerdo, que es el Medialon Fund, que es el Medallion Fund, ¿vale? Que es un fondo de la compañía que os dije antes, que se llama Renaissance Technologies, ¿vale? Uno de sus fondos, que es el fondo más tradicional, se llama Medallion, tiene 30 años de historia, desde el 88 al 2018, son los últimos datos que he encontrado, y que tuvo un retorno anual, antes de FIS, anual, del 66%. Es decir, de media cada año, bueno, no de media porque es un caigar, no nos metamos en technicalities, pero cada año ha conseguido, históricamente, de media un 66%. Y ahora es por donde voy a hablar y ahora tiene sentido lo de la referencia antes a las FIS. Medallion es tan, tan bueno que no cobran 220 como cobran otros hedge funds. Cobra 5% sobre management fees, es decir, cada año ya empiezas con un 5% menos de rentabilidad y un 44% sobre sus beneficios. E incluso con eso ha conseguido unos retornos netos para sus inversores del 39% anual durante 30 años. Cogeros un Excel, poner que invertís 1.000 euros en este fondo en el año 88 y calculad cuánto tendríais en 2018 para que veáis la absoluta salvajada de este fondo, ¿vale? De hecho, hay un adentro muy curioso, hay otro hedge fund muy conocido que también está en la tabla anterior que se llama AQR, que es un fondo también en cuantitativo donde le preguntan a su fundador, que se llama Cliff Asnes, que es un tío que está mucho por Twitter, que os recomiendo que lo sigáis, y dice, oye, ¿sois mejores o peores que Renansens? O sea, que Medallion, y dice, claramente peores, pero ellos ya no aceptan inversores adicionales y nosotros sí, ¿no? Entonces, ese es el problema, que Medallion ya solo gestiona el dinero de los propios empleados de la compañía y por lo tanto no está abierto a inversores externos, pero imagínate a ver si uno de los primeros inversores pues el dinero que hubieras hecho, ¿no? Y por último, el tema de lo que os hablaba antes, ¿no? Y de nuevo, esto también hila con las FIS que os contaba anteriormente y es, vale, sí, se generan muchas FIS, pero ¿cuánta gente hace falta para gestionar un fondo, no? Aquí tenemos Pershing Square Capital, ¿vale? Que es el fondo de Bill Ackman que os contaba antes, que tiene 19 billions bajo gestión, billions americanos, ¿vale? 19 billions, para que os hagáis una idea, ahora mismo no tengo los datos, pero probablemente todos los fondos de pensiones del Banco Santander, contando fondos de pensiones, fondos normales, etcétera, probablemente tengan, igual me equivoco, ¿eh? Pero 35 billions, 40, 30, 20 y tantos, bueno, por ahí, ¿vale? Para que tengáis un poco una idea, es más pequeño pero no lejos. ¿Cuántos empleados creéis que tiene Pershing Square Capital? Estos son los empleados de Pershing Square, del equipo de inversión. Tienes a Bill Ackman, ¿vale? Que es el CEO y el fundador. Y luego tienes, si no me equivoco, 3, 7 analistas, analistas barra gestores. Es decir, con un equipo de 8 personas, gestionan 19 billions. Y no solo eso, fijaos que de esas 8 personas, 3 de ellas son gente jovencísima, o incluso 4 de ellas es gente jovencísima. Es decir, los últimos cuatro trabajos, que son las últimas incorporaciones, es gente que no llega a 35 años ninguna. Entonces, con esta gente, con este equipo de inversión, gestionan 19 billions. Es cierto que luego hay abogados y hay, pues, gente que, secretarios o secretarias, business managers, pero hay otros, me parece, otros 20 empleados o 25, no hay más. Pero el equipo de inversión es esto. Y de nuevo, vamos entonces un poco a los cálculos de antes. Es decir, Pershing Square Capital tiene 19 billions bajo gestión, ¿vale? Pershing Square Capital no cobra una comisión de 220, y con una comisión, si no me equivoco, de 1.6 y 16%, ¿vale? Si no me equivoco, o por ahí, o por ahí más o menos era. Un año que hagan un retorno del 10%, ¿vale? Hacen 590 millones de ventas de facturación en FIS. Y un año que hagan un 20% de retorno, hacen casi 900 millones de dólares de ventas. Para un equipo de 8 personas. O sea, para que veáis hasta qué punto una carrera en un hedge fund, si eres verdaderamente bueno, estamos hablando de que esto es la élite, de la élite, de la élite, puede ser una carrera lucrativa. Que yo recuerdo cuando leí el libro este famoso, una de las cosas que me llamó la atención, que me dejó absolutamente asombrado. Y por último, y no me enrollo más, lo prometo, un minuto un poco, libros, recursos, para que podáis profundizar, ¿vale? El libro que a mí me inspiró por primera vez, me acuerdo haberlo leído en el verano de 2015, cuando estaba en Londres, me acuerdo perfectamente cuando lo estaba leyendo, se llama More Money Than God, ¿vale? Es un libro que básicamente te cuenta un poco todos los grandes inversores de la historia, Druckenmiller, Soros, también habla de Alfred Woodison Jones, que es la persona del primer hedge fund. Y te cuenta un poco sus estrategias, que es a mí lo que me contaba, y un poco las historietas de la época, ¿no? Que a mí me encantó. Luego, ¿veis ahí el resto de libros? No voy a comentar, quizá lo único que os comento así un poco, básicamente todos son historietas, ¿no? Los primeros todos son historietas de antiguos fondos, antiguos gestores, etcétera, pero no tanto de aprender a invertir, sino de historia de hedge funds, ¿no? Para que te pongas un poco en el mood de la industria. Y lo último, el único que es más de inversión es el último, ¿vale? Que se llama Quality Investing, que básicamente este me gusta comentarlo porque es un libro que escribió dos fundadores de un hedge fund que se llama AKO Capital, ¿vale? Que es un fondo long short de equities, que es de Londres, y que lo escribieron para contar un poco cómo invertían ellos, ¿no? Y que es un libro que no es el típico libro de inversión que te dice hay que comprar un per bajo o un no sé qué, no sé cuánto, sino que te cuenta un poco cómo mira la calidad de las compañías. Bueno, es un libro chulísimo, ¿vale? Y solo como curiosidad, uno de los fundadores de este fondo, que ahora mismo no me acuerdo el nombre, porque es un fondo, es un nombre noruego del que no me acuerdo, gestiona el fondo soberano noruego ahora mismo, que es uno de los inversiones institucionales más grandes del mundo y creo que se llama Tangaren o Tangaren, se llama el gestor, es que tiene un nombre de estos noruegos que no me acuerdo bien. Bueno, whatever. Y luego una serie de newsletters y de webs, ¿vale? Que os dejo ahí para que les echéis un ojo y voy a dejar esta slide abierta mientras le hacéis preguntas por si queréis echar un ojo y apuntarse alguna y si alguno tiene alguna pregunta o quiere que le pase esto, que me escriba a Twitter en Freecast for to Equity o al tuit de Mentis, ¿vale? Y ahí os comparto todo.